El cable submarino AMX1 Desde hoy Colombia cuenta con el cable submarino AMX1 de Claro que aumentará la capacidad de conexión 50 veces. El cable submarino AMX1 mejorará la conexión de Colombia con el mundo y a sus usuarios los llevará a gozar de mayor velocidad y disponibilidad en todos los servicios de Internet. Pasamos de 5 cables submarinos a 9 cables submarinos en el país. Este cable permite descargar 2.2 millones de canciones o 53 millones de imágenes por segundo y además tendrá la facultad de realizar 846 millones de llamadas al mismo tiempo. Estamos haciendo que también haga despliegue de 4G como en este caso Claro que ya tiene 200 municipios pequeños del país conectados más las 48 principales ciudades conectadas a 4G. Tiene una longitud de 17.500 kilómetros que empieza en Colombia y recorre Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y México y termina conectándose en Estados Unidos. Lo que queremos con el presidente Santos es que todos los colombianos tengamos la última tecnología y que los colombianos no tengamos que enviarle nada a nadie. Y ese sueño lo estamos logrando gracias a la inversión privada y en este caso una gran inversión de Claro. La inversión para la implementación de esta infraestructura supera los 500 millones de dólares y permitirá brindar un eficiente servicio de internet a menor costo. El cable submarino beneficiará a más de 30 millones de clientes de Claro en el país. Estamos en la playa de las Torpederas en Valparaíso. Aquí llegan dos cables de internet y la mayoría de la internet de Chile sale por acá, por uno de estos dos cables. Es curioso, nadie se imagina que la internet se transmite vía cable submarino, la mayoría de la gente piensa que es por satélite, pero no, es un cable submarino pequeño, de dimensiones pequeñas. Si ven ahí ese poste, ahí se acabó la zanja unos tres metros hacia nosotros y sube por esta escalera que tenemos acá atrás. Esa es la ruta que tiene el cable submarino. Son barcos muy grandes porque tienen todo el cable, los miles y miles de kilómetros de cable submarino lo tienen en las bodegas. Entonces lo primero es eso de que son cables que tienen unas bodegas muy grandes y lo otro, en la parte de atrás tienen un sistema especial que es donde sale el cable hacia el fondo del mar. Un sistema, una especie de rampa que va controlando la tensión, que va controlando la posición, la ruta. Esas son las características principales que lo distinguen de los demás barcos. Fue a fines de octubre del año 2000. Era un día con mucha neblina, me acuerdo, así es que aquí no se veía nada. Estaba todo preparado para hacer la obra civil en la playa, las máquinas, los operarios, todo. Bueno, y ahí comenzó la operación que consiste en entrar en la punta del cable hacia la playa, baja una moto de agua desde el barco con la punta del cable, llega aquí, y aquí hay una máquina retroexcavadora que lo termina de tirar hasta arriba. Mientras tanto el cable se mantiene en suspensión sobre la playa. La estación de cable, por una parte, conduce todo lo que alguna vez se llamó la supercarretera de la información, o sea, el grueso del tráfico que sale de Chile hacia el resto del mundo, pero por otra parte está abierta también a la ciudad, a los proveedores locales de conectividad con la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , , ,